Música Tras haber superado varios retos y cerrar su preparación con excelentes resultados, el equipo llegó a la justa olímpica en una gran forma física y mental. Música Primero me sentí muy orgulloso de formar parte de esta selección olímpica que fue a Londres 2012. Me encontré con un equipo de jóvenes que estaban comprometidos con ellos mismos, con la selección misma y yo creo que eso fue algo muy importante, que cada uno reconocía su labor y lo que debía hacer en cada momento. Un equipo muy seguro de sí mismo, un equipo muy fuerte mentalmente porque eso va a ser siempre la base de todo. La fortaleza mental que tenga el equipo y la confianza en uno mismo que tenga cada jugador. Cuando se compite en un evento de esta magnitud, la capacidad para sobreponerse a la adversidad y la fortaleza mental son claves para conseguir un objetivo. Ellos mismos me decían, cuando empezamos perdiendo con Japón en la semifinal, profe, nosotros sabíamos que le íbamos a dar vuelta. Íbamos ganando 2-0 con Senegal, nos empataron, tuvimos que ir a los tiempos extras, me decían, profe, nosotros sabíamos que nosotros ganábamos. Había gente como Carlos Salcido, como Oribe Peralta, como Giovanni Dos Santos, por suelo nombrarte algunos, que era gente referente y que en momentos complicados sabíamos que teníamos que dar la cara, teníamos que poner el pecho y respaldar a todos nuestros compañeros. Veníamos en el camión de regreso del Estadio de Wembley a la Villa Olímpica, veníamos oyendo el partido de Brasil contra Corea, que era la otra semifinal, y el equipo festejaba cada gol de Brasil. El equipo quería jugar contra Brasil, el equipo quería la gloria completa, quería ganar la medalla de oro ganándole a Brasil en la cancha sagrada de Wembley. Luego de un torneo vibrante y cargado de emociones, la selección nacional alcanzó la gloria. La bandera de México ondeó en lo más alto y con letras de oro se escribió un capítulo histórico para el fútbol mexicano. No hablábamos de ningún color, hablábamos de una medalla. Y ese sentimiento fue creciendo porque nuestro equipo fue creciendo conforme se desarrolló el torneo. Empezamos de menos a más, el equipo fue creciendo, se fue acomodando, fue creciendo en confianza. Y llegamos a la gran final, realmente en nuestro mejor nivel. Sí, es el logro más importante en mi carrera, por lo que representó para mí como persona, como jugador, para lo que representó para esta selección, para todos mis compañeros, cuerpo técnico, y también para toda la afición mexicana. Ya lo dijo una persona, no hay nada más honorable que representar a tu país y darle algo, ¿no? En este caso, pues una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Oír el himno nacional, ya con nuestros 18 guerreros, con una medalla de oro colgada al pecho, es algo realmente que uno siente un escalofrío, obviamente la piel se enchina, uno se emociona, uno sabe que tiene un sentimiento de logro, de conquista, de satisfacción. A ocho años del oro olímpico, Jesús Corona y Luis Fernando Tena se sienten orgullosos de haber representado a México y son optimistas del futuro de nuestro país. Significa un gran orgullo haber representado a mi país, haber representado a todos los mexicanos. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, formar parte de la selección nacional. Hoy los jóvenes mexicanos son fuertes mentalmente, nos tienen más complejos, son conquistadores, están pensando en trascender incluso fuera de nuestras fronteras, y eso me hace ser muy optimista en cuanto al futuro de nuestro fútbol y al futuro de nuestro país.